Canciones que yo cantaba cuando era chiquita. Tengo una pestaquita para ir guardando Las penas y penitas que voy juntando Pero algún día, pero algún día Abro la pestaquita y la encuentro vacía Todas las chicas llevan en el vestido Un letrero que dice, busco marido Pero algún día, pero algún día Abro la pestaquita y la encuentro vacía Todos los chicos llevan en el sombrero Un letrero que dice, casa me quiero Pero algún día, pero algún día Abro la pestaquita y la encuentro vacía Pero algún día, pero algún día Abro la pestaquita y la encuentro vacía Chau!